Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar también hoy este nuevo webinar. Este webinar entra dentro de lo que son nuestros programas de promoción internacional, enfocado principalmente hoy a lo que llamamos inteligencia competitiva para la internacionalización. Bueno, deciros que para acceder a los mercados internacionales, bueno, yo creo que para cualquier mercado, sea nacional o internacional, es necesario conocer primero tres variables, conocer el entorno, conocer los principales clientes y también conocer los competidores. Por lo tanto, cualquier empresa que quiera hacer esto, lo lógico, es que defina un plan o una estrategia, lo que se llama estrategia de inteligencia competitiva, en base a los siguientes criterios. Primero, saber dónde recabar información, las distintas informaciones que pueden ayudar. Con esta información podemos monitorizar cambios, añadir en algunos casos nuevas fontes de información, eso es lo que se llama vigilancia, todo este tipo de información, ¿para qué? Pues para procesarla más tarde y poder analizarla. Pero poder analizarla desde diferentes posiciones, desde diferentes organizaciones, dentro de una empresa poder analizarla inclusive desde diferentes departamentos, porque en base a todo esto, al final, lo que vamos a tomar es una decisión, una decisión que tendremos que determinar si nos interesa ese mercado o no, o qué actuación tenemos que hacer para retomarlo de una manera o de otra, o cómo acceder a diferentes tipos de clientes que puedan aportarnos esos mercados. Para hacer esto, cada vez hay más técnicas, hay más herramientas, hay métodos, procesos, que ayudan mucho a disponer o a definir este tipo de estrategia de empresa. Como es lógico, como hay que anticiparse, cualquier empresa lo que tiene que anticiparse, este tipo de información, a los acontecimientos, anticiparse porque dispone de conocimiento. Y anticiparse también porque en muchos casos este conocimiento nos va a permitir generar oportunidades de esos mercados. Bueno, un poco o bastante más de lo que yo estoy diciendo, pero bastante, bastante más, es de lo que se va a hablar aquí. Antes de que darle a nuestro panelista, a nuestro ponente, a Sergio Morrío, la palabra, hablará Inmaculada, porque Inmaculada es lo que quiere presentaros también un poco los programas que vamos a lanzar en las próximas semanas, para que las empresas que puedan estar interesadas, pues que sepan que hay ayudas, que hay subvenciones y si les interesa, pues que estén al tanto de cuando se vaya a lanzar a la convocatoria para poderlo solicitar. Ella os va a hablar del procedimiento y un poco también de lo que persigue estos programas de Expande, de gestión de marca, GMI y de Inesport. Bueno, como siempre, una vez que termine usted, si quería hacer preguntas, pues ir haciendo preguntas a través del chat. Anselmo e Inmaculada, yo creo que si podemos contestarán al momento, si no, pues contestarán al final. Anselmo yo creo que conoce bastante bien todas estas técnicas de inteligencia competitiva, con lo cual no vais a tener ningún problema y cualquier duda, pues siempre tenéis la posibilidad de hacerla, o ahora, o más tarde, es decir, si no tenéis dudas ahora y la tenéis más tarde, pues hacerla llegar y trataremos de contestarlas, ¿no? Y yo, sin más, yo creo que con esto es más que necesario deciros que, bueno, esta temática es muy interesante, muy importante, desde mi punto de vista, para cualquier empresa que quiera acceder a mercados que desconocen. Siempre es bueno, cuanto más conocimiento, más fuentes de alimentación, de información, se tengan, mucho mejor y ya está. Por lo tanto, Inmaculada, pues si vas a continuar tú, te dejo, te doy paso y yo, pues que paséis una buena mañana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por participar nuevamente en este webinar. Soy Isma, de la Cámara de Comercio, del área internacional, y yo solamente le voy a robar unos minutos a Anselmo porque no quiero perder ni uno de los preciados minutos que él nos va a ofrecer para conocer herramientas para mejorar nuestra internacionalización en el ámbito de seleccionar posibles mercados, conocer nuestra competencia y, bueno, la verdad es que es tanta información que nos va a facilitar. Simplemente voy a... Lo primero que quiero comprobar es que todos me oís bien. Si hay alguna pregunta a lo largo de la jornada, tenéis el chat a vuestra disposición. La vamos a ir intentando resolver a lo largo de la jornada para que sea más participativa. Y, bueno, sin más, voy a compartir mi pantalla. Si todos me veis... Bueno, no estoy conectada con el vídeo, pero sí que puedo leer el chat, ¿vale? Genial, estupendo. Bueno, la Cámara, en colaboración con Cámara de España y los fondos europeos, ponen en marcha una serie de programas en el ámbito del apoyo a la internacionalización de empresas. Estos programas son Expande, Expande Digital y no es por gestión de la marca internacional. Y muy básicamente vamos a ver en qué consisten, qué tipología de gastos son los que vamos a poder justificar en este tipo de programas, cómo se solicitan, quién puede solicitarlo y cuándo. Lo digo todo muy esquemáticamente porque en cuanto cada uno de estos programas se convoque, estaré a vuestra disposición para ir solucionando cualquier duda que se va a lo largo del mundo. El programa Expande Digital, la semana pasada tuvimos la oportunidad en otro webinar que hicimos de aclarar en qué consiste este programa, el funcionamiento y, bueno, en lo que se basa. Pero lo que hacemos es ayudar a la empresa a mejorar su posicionamiento en un mercado internacional que él mismo seleccione a través de un diagnóstico y con una fase de ayuda en la que la empresa tiene 4.000 euros, de lo que se subvenciona al 70% para esa tipología de gastos que están en el marco del programa. El programa Expande, Expansión Internacional, es un programa que se considera de iniciación. Está pensado para todas las empresas que están pensando en abrir el mercado, en internacionalizarse y trabajamos conjuntamente un plan internacional donde hay una fase de ayuda en la que las empresas pues igualmente tienen hasta 9.000 euros para justificar gastos en el marco de la puesta en marcha de ese plan de internacionalización. El programa InnoSport está pensado para aquellas empresas que quieren implementar un proyecto con un componente innovador que mejore su competitividad internacional. También tiene una fase de ayuda y el programa GMI lo que hacemos es ayudar a la empresa a mejorar su competitividad desde la marca de cara a la internacionalización. Todos los programas tienen una fase de ayuda, por tanto, es algo necesario, considerábamos que era necesario no solamente un diagnóstico sino ahora cómo lo pongo en marcha y de esta forma tener esa parte de ayuda. El funcionamiento general de los programas, y este sirve no solamente para estos de internacional sino también para todos los de la cámara, es la publicación en convocatoria en el boletín oficial de la provincia, la posterior apertura del plazo de solicitudes, luego se abre en la sede electrónica, la cámara acepta o desniega la solicitud y ya se planifica con la empresa directamente el tiempo de desarrollo del programa. Dependiendo del programa que sea, pues tiene una duración de entre 8 y 12 meses, ¿vale? El programa, por ejemplo, Expande Digital tiene una duración aproximada de 6 meses, entre 6 y 8 meses. El programa Expande tiene una duración de 12 meses y el GMI e Ignospore están entre los 8 y 9 meses. Una vez que se hace el diagnóstico, la empresa puede justificar gastos. Bueno, esa justificación es muy sencilla, a través de facturas, justificantes de pago, extractos bancarios. Por supuesto, la evidencia de los gastos que se han realizado y la evidencia de la cofinanciación de feo. ¿Cómo funcionan estos programas? Igual, todos tienen una fase de asesoramiento, un diagnóstico en el que cerramos. Esto se hace directamente con la empresa, un trabajo personalizado. ¿Qué puntos de mejora, dependiendo del programa que sea, puede abarcar? Y, a continuación, un presupuesto que tiene disponible para gastar en plazo, según el convenio que se firme, en los gastos que se consideran dentro del programa. Todos los programas tienen una fase de seguimiento, porque siempre es interesante, cuando has trabajado con una empresa, el desarrollo de la implementación de todas esas mejoras o todas esas acciones que está desarrollando. ¿Qué tipología de gastos son elegibles en el marco de cada programa? Bueno, esto parece un cuadro, pero es que soy muy visual. En el ámbito de expande digital, evidentemente, los gastos que pueden estar relacionados con mejorar el posicionamiento de mi página web o de mi producto, de mi campaña, en el mercado que yo he seleccionado, como pueden ser posicionamientos SEO, generación de contenidos, traducciones, marketplace, SEO, SEM, por supuesto, cualquier gasto que esté en ese ámbito. Expande es un programa que está pensado para más las acciones offline, quiere decir, más directo en el mercado. Voy a visitar una feria internacional, voy a hacer una agenda de negocio, quiero hacer unos catálogos, toda esa tipología de gastos que aún hoy, no sabemos exactamente cuándo podremos continuar con normalidad haciendo este tipo de acciones, pero las seguiremos haciendo. También se están valorando acciones en el ámbito de las reuniones, en el ámbito digital. El programa InnoSport, como su funcionamiento o su esencia en la mejora o implementación de algo que sea un componente innovador para la internacionalización de la empresa, está muy ligado a procesos de consultoría, a asesoramiento para mejorar un procedimiento que me posicione mejor en el ámbito internacional, etiquetaje, cualquier gasto que sea en ese ámbito. Y gestión de la marca internacional, pues como su propio nombre indica, cómo mejoro el posicionamiento de mi marca en un mercado que ya he seleccionado. Certificaciones, registro de marca, cualquier acción que sea en el ámbito del desarrollo del marketing de la empresa en el mercado. Todos los programas tienen una filosofía y un objeto. Para mí, Expande es un programa de iniciación. InnoSport y GMI son unos programas de consolidación, porque yo ya tengo una trayectoria internacional y lo que quiero es mejorar. Y Expande Digital está un poco entre las dos vías, porque cualquier posicionamiento de mi página es bueno en cualquier momento de mi trayectoria internacional. Como veis, los importes son bases. Todo es el 70% y se subvenciona el 70% de la base imponible. El otro porcentaje es el que aporta la empresa. La empresa aporta el 100% y una vez que se justifique se abona el 70%. ¿Quién puede solicitar estos programas? PYME y Autónomo, en este caso de la provincia de Almería, que estén en el censo de actividades, que tengan una actividad industrial, comercial o de servicio. Y bueno, cada programa tiene un componente diferente que lo identifica. Y es que en el caso, por ejemplo, de Expande, tiene que tener una voluntad exportadora. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si la empresa no solamente tiene que querer, sino que también tiene que, en cierta manera, poder. Nosotros intentamos ayudar a empresas que ya tienen un producto que se está comercializando o bien que ya tienen una capacidad financiera para poder desarrollar el proyecto. Entendemos que es una iniciación, pero que ya hay que tener una cierta solidez como empresa. El Expande Digital lo que solicita es que ya tengas una web operativa y un mercado y un producto o servicio seleccionado para ese plan. InnoSport y GMI también lo requieren. Y en el caso de InnoSport tenéis que ser productores o fabricantes y tener una facturación superior a 500.000 euros. En el caso de GMI tenéis que tener la marca registrada, a nivel nacional, aunque sea, pero tenéis que tener ya una marca registrada. Como sabéis, todos nuestros programas pueden participar empresas de, como hemos dicho, de cualquier actividad siempre y cuando no sean de la pesca, de la carbón y producción primaria, de productos agrícolas, porque ya entendemos que hay otras líneas de actuaciones que están orientadas a atender esas necesidades. Por ejemplo, en el caso del sector primario, que aquí es bastante amplio, las empresas que desarrollen un producto ya transformado y que tengan una actividad comercializadora también podrán solicitar. ¿Cómo y ya estoy terminando? ¿Cuándo y dónde puedo solicitar el programa? Bueno, pues tenemos ya un caso práctico. La semana pasada hablábamos de expande digital, ya le comenté a los asistentes que se había solicitado ya la publicación en el boletín. Ayer salió publicado en el boletín oficial de la provincia el extracto de la convocatoria, por tanto, cinco días hábiles después de que esto se haya publicado, la sede electrónica estará abierta para que las empresas interesadas puedan solicitar el programa. Esto es el día 2 de julio. Es el 2 de julio, creo que a las 10 y media, que es cuando se abre el programa, podéis empezar a solicitarlo. ¿Cómo se solicita? A través de la sede electrónica. Os invito a que entréis, a que validéis vuestra firma, a que veáis que todo funciona para que el día 2, a las 10 y media, no falle nada y lo tengáis todo en vuestro escritorio preparado. Algo siempre falla en los directos, pero bueno, que sean males menores. Una declaración responsable en la que tenéis que indicar cuáles han sido las subvenciones que habéis recibido en el ámbito, no solamente de Cámara, sino de aquellas subvenciones en los últimos tres años. Tenéis del solicitante o del firmante de la solicitud que tenga poderes, el poder de representación de la persona que firma, el CIF y certificados de agencia de seguridad social que haga mención a la ley de subvenciones. Toda esta información está en la página de la Cámara y no solamente el funcionamiento de los programas, sino cualquier duda que tengáis de qué programa me viene mejor, qué gasto voy a poder solicitar a través de este programa, os lo podemos atender, tanto Esther, mi compañera, como yo, en el área internacional de los programas. Ni un minuto más, a no ser que haya alguna consulta que queráis plantear ahora o damos paso, si os parece, a Anselmo. Y bueno, pues todo lo que vaya surgiendo, ¿vale? Que sea todo ganancia para todos los asistentes. Anselmo, cuando quieras, voy a dejar de compartir y ya puedes pasar tú. Muchas gracias, Isma. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hoy arrancamos con este webinar de Inteligencia Competitiva. Voy a intentar compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Y arrancamos con un webinar que os voy a meter mucha información en muy poquito tiempo y no dudéis en pararme en cualquier momento y hacer todas las preguntas que queráis. Y Isma me las va formulando y las vamos a intentar contestar en la medida de lo posible. Bueno, antes de nada, soy Anselmo Ríos, CEO de Recesión Consultores. Somos una empresa especializada en Inteligencia Competitiva y en crear programas como los que os ha presentado Isma como expande digital en el desarrollo de todas las metodologías y al mismo tiempo en estar de soporte en las labores de Inteligencia Competitiva. Y, como os decía, nuestra base se centra sobre todo en esas herramientas de Inteligencia Competitiva y en estar haciendo el análisis para apoyar los planes de internacionalización de las empresas. Sin más, vamos a arrancar con esta presentación porque tenemos muchos contenidos que ver. Me gustaría que os llevéis una idea global de lo que es la Inteligencia Competitiva y cómo os puede ayudar al día a día de vuestra toma de decisiones en la empresa, sobre todo encaminado a esa internacionalización y a la consolidación de los mercados internacionales. Y me gustaría hacer como una base inicial en la que nos encontramos prácticamente todas las empresas y sobre todo empresas españolas. Cuando estamos hablando de pymes, prácticamente todas estamos compitiendo en un entorno que llamamos competencia destructiva. Y ese entorno se crea sobre todo porque nos vamos imitando unos a otros. Esa imitación que vamos realizando, imaginaos que tenemos alguien saca una botella de vino que estamos viendo que funciona en el mercado y a los dos días todos tenemos prácticamente el mismo formato de botella, la misma etiqueta y prácticamente nos estamos imitando unos a otros. Al final, eso lo que está provocando es que toda la oferta se vuelva muy homogénea y todo el poder se lo estemos dando al cliente. Porque nos ve igual y al vernos igual a todos empieza a bajarnos precios, a bajarnos precios, a bajarnos precios, nos quedamos prácticamente sin margen y estamos moviendo mercancía, dándole mucho negocio a las empresas logísticas, pero no hay una rentabilidad real en esas operaciones. Eso combinado con que normalmente se trabajan mal los precios de exportación, hace que en la mayoría de los casos cuando analizamos la viabilidad de esos planes de internacionalización que tienen las empresas, no sean rentables. Tenemos que intentar llegar a la rentabilidad máxima en todos los proyectos que trabajemos e incluso es mejor mover menos para tener mayor margen si sabemos gestionarlo bien. Y ahora veremos cómo podemos ir enfocando todo esto. El objetivo es pasar de ese entorno de competencia destructiva a un entorno de competencia estratégica. Ese entorno de competencia estratégica, sobre todo, lo vamos a conseguir si somos capaces de ver más allá, de segmentar muy bien el mercado, de buscar clientes que están desatendidos por la competencia y que están desatendidos no quiere decir que no estén comprando ningún tipo de producto, sino que no se les está enfocando bien el producto y no tienen todas sus necesidades satisfechas. El objetivo aquí es saber muy bien dónde está la competencia, hacer un mapa completo de todos los competidores para identificar qué nichos de oportunidad podemos tener que no están cubriendo esos competidores, ya sea por la vía de segmentos o por la vía de canales de distribución, que ahora iremos desglosando también. Por lo tanto, aquí vamos a tener un objetivo claro que es identificar oportunidades de negocio en los mercados internacionales, segmentando mucho, buscando nuevas fórmulas de comunicar y de llegar a esos consumidores y eso nos puede permitir llegar a esa competencia estratégica generando como mínimo unidades de negocio que nos permitan ganar más margen. El objetivo fundamental es, en vez de llegar al mercado global e intentar comernos todo el pastel, seleccionar muy bien y coger una porción de cada uno de los mercados, pero esa porción que no la quedemos entera, que no la quedemos al completo, pero sobre todo que nos genere margen, que ganemos dinero con lo que estemos haciendo. A día de hoy ya os digo que las empresas están generando muy poco margen en todas las operaciones internacionales que están haciendo y al final se desaniman mucho en los procesos de internacionalización, sobre todo porque no se ha trabajado bien esa parte. Por lo tanto, si somos capaces o bien de tener toda la empresa siguiendo una vía de competencia estratégica o bien podemos estar manteniendo las dos, que es lo más recomendable, sobre todo para empresas grandes que ya están funcionando y que necesitan que esas máquinas sigan funcionando, tendremos que combinar las dos vías. La de ser competencia destructiva, que vamos a ir a machacar a todos los competidores por la vía sobre todo de precio y de robar clientes y, por otro lado, la de competencia estratégica que nos tiene que permitir por lo menos tener una unidad de negocio que nos genere ese margen y que nos permita estar compitiendo con cierta comodidad creando barreras de entrada a nuevos competidores. Y ahora iremos comentando cómo podemos llegar a cada uno de esos puntos. Es una idea simple, pero es compleja, es compleja de llegar y para poder llegar a cada una de estas ideas vamos a tener que analizar de forma muy profunda los mercados. Y cuando hablamos de forma muy profunda es que tenemos que conocer todo lo que está pasando en cada uno de los mercados. Para ello, fundamental, obtener la visión estratégica del mercado, saber qué claves competitivas son las que pueden estar funcionando en el mercado y todo eso llevárnoslo a unas claves muy concretas que van a ser intentar identificar esos nichos de mercado de oportunidad. La selección del canal de distribución va a ser fundamental. Nunca se hace al principio, sino que se hace una vez que tenemos identificado quiénes son nuestros segmentos de oportunidad y por lo tanto vamos a intentar identificar qué canales de distribución y qué potenciales socios comerciales están más cerca de esos canales de distribución. Posicionarnos como especialistas, sobre todo si tenemos una posición competitiva débil y somos una empresa pequeña que no puede abordarlo todo y sobre todo que no tiene capacidad financiera para hacer grandes inversiones en los mercados internacionales y por lo tanto estar orientándolo todo a una comunicación muy selectiva, muy orientada a la captación tanto de ese partner como de esos segmentos que vamos a ir trabajando. Lo primero de todo, antes de plantearnos salir al exterior o saber qué mercados son los que tenemos que consolidar es trabajar una buena selección de mercados. Una selección de mercados que nos diga qué mercados son de oportunidad tanto para iniciarnos en esos mercados como para consolidar nuestra presencia en los mercados internacionales. Normalmente las empresas nos dejamos llevar mucho por las instituciones que nos recomiendan un mercado o van a organizar una misión comercial hacia un mercado determinado y allá que nos vamos a probar suerte. Eso está bien, pero se queda en probar suerte. No estamos trazando realmente una estrategia y nosotros tenemos que salir con una estrategia. Salir al exterior es caro, salir al exterior es complejo, nadie nos espera y por lo tanto tenemos que trazar muy bien todo nuestro desembarco hacia esos mercados y tenemos que saber dónde vamos a ir, cómo vamos a llegar allí y qué tipo de actuaciones vamos a desarrollar. Y eso lo podemos hacer desde aquí. Sentados en nuestro ordenador podemos trabajar toda la vía estratégica y una vez que la tengamos trabajada empezamos a trabajar ya el mercado en destino. Por lo tanto, tenemos que seleccionar un mercado y para hacer esa selección de mercados hay herramientas muy interesantes. Entonces, trabajamos normalmente una media de 20 criterios que están repartidos entre los criterios de atractivo del mercado donde nos va a ir de alguna manera clasificando qué mercados tienen mayor atractivo y son de mayor oportunidad para mi empresa. Y por otro lado, la posición competitiva que puede alcanzar mi empresa en cada uno de sus mercados que ya hemos estado priorizando. Como mínimo, tenemos que obtener información de qué mercados están creciendo, qué tamaño tienen esos mercados, fijar un mínimo de tamaño de mercado, las tendencias de consumo, si hay programas de impulso económico para el apoyo de nuestra comercialización en esos mercados, si hay acuerdos bilaterales, si somos competitivos por la vía de precios, qué presión competitiva nos vamos a encontrar a nivel de países competidores y empresas competidoras, qué nos encontramos en cada uno de sus mercados, si se dan los segmentos que estamos buscando, los potenciales grupos de clientes que tenemos pre-identificados, si hay regulaciones legales o cambios de legislación que sean beneficiosos para nosotros y, por último, riesgo país y barreras de entrada, aranceles, barreras técnicas, homologaciones, certificaciones, etc. Esos son los mínimos del atractivo del mercado que deberíamos estar trabajando y, a partir de esos, tendríamos que estar cargando todos los criterios adicionales sobre nuestro producto que tendríamos que trabajar en concreto. Datos ya de consumo, de tendencias de consumo que se están dando, usos que se le están dando a ese producto, inversiones que se realizan relacionadas ya con nuestro producto, etc. Por lo tanto, muy importante trabajar ese atractivo del mercado para tener una herramienta, como mínimo, de este tipo que nos permita estar clasificando un atractivo, cuanto más arriba, más atractivos van a ser los mercados y, cuanto más a la derecha, mejor posición competitiva puedo alcanzar yo en esos mercados. La posición competitiva, con trabajar cuatro variables, prácticamente sería suficiente. Las capacidades que tiene mi empresa a nivel de idiomas, de recursos humanos y de conocimientos en cada uno de esos países y darle una valoración crítica sobre mis capacidades internas, las capacidades que tenemos logísticas para llegar a cada uno de esos mercados, capacidades de controlar la distribución y, sobre todo, la capacidad de hacer una buena campaña de promoción en ese mercado frente a los competidores y frente al entorno que me voy a estar enfrentando en cada uno de esos mercados. Al final, una vez que medimos todo el atractivo y toda esa posición competitiva, lo que nos va a dar es un resultado como este, donde, cuanto más arriba y más a la derecha esté, nos vamos a encontrar los mercados de mayor oportunidad. Os voy a enseñar una herramienta que es fundamental, para mí es una herramienta de cabecera, alguno de vosotros seguramente ya la conocéis, que nos puede ayudar a trabajar buena parte de todos esos criterios del atractivo del mercado. Esta herramienta es TradeMap. Os voy a compartir en Google. Vamos a entrar. Esta herramienta es TradeMap.org. Es una herramienta, como os decía, muy importante para nosotros porque nos da todos los flujos comerciales, tanto de importación como de exportación, que hay a nivel mundial y nos permite estar midiendo esos criterios para identificar qué mercados hay de oportunidad para un producto concreto. Es una herramienta gratuita, prácticamente todo lo que nos vamos a encontrar en ella es gratuita. Estamos viendo la presentación, Anselmo. Ay, perdón, pues dejo de compartir y comparto otra vez, porque creo que he compartido... Sí, es que creo que hay que dejar de compartir y compartir nuevamente la pantalla para poder seleccionarla. Gracias, Inma. Por aquí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Perfecto. Os decía que esta herramienta es totalmente gratuita, pero tiene unas limitaciones que sí que son de pago. Ahora, con la situación de COVID, la han dejado totalmente gratuita, al 100%, y se puede utilizar todos los servicios que aporta, pero ya os digo que con la versión gratuita y con ese registro previo es más que suficiente. El registro es gratuito, podéis iniciar sesión con vuestro... Os registréis con cualquier email. Y una vez registrados, vais a acceder a la misma herramienta, pero vais a poder meter más partidas, desglosar más la partida arancelaria que si entráis con la versión totalmente abierta. Vamos a coger una partida arancelaria, por ejemplo, aceite de oliva. Podríamos trabajar el aceite de oliva o incluso irnos a el aceite de oliva virgen, sería el 150910, y directamente, únicamente metido, que quiero ver todas las importaciones que se están haciendo de aceite de oliva del 150910 a nivel mundial. Y le doy a que nos muestre los indicadores. Al mostrarnos los indicadores, nos está mostrando en primera pantalla el top mundial de los países que más importan aceite de oliva en el mundo, ordenados por el volumen, el valor de esas importaciones. En este caso, tendríamos Italia como principal importador, Estados Unidos, Francia, Brasil, España, Alemania, y así, todos los países que están importando. Y adicionalmente, nos da criterios muy interesantes como una media de precio unitario de compra, la tasa de crecimiento anual en valor, que este criterio lo vamos a utilizar para hacer filtros, la tasa de crecimiento anual en valor del último año, que tenemos los últimos cinco años, en este caso tendríamos la del último año, el tamaño del mercado, que serían las participaciones en las importaciones mundiales, es decir, si el mundo consume 100, qué importaciones está teniendo cada uno del resto de los países. Y así, tendríamos varias páginas con información de todos los países del mundo que están importando este producto. si entro en cada uno de estos países, por ejemplo, si entramos a Estados Unidos, lo que me va a decir es quiénes son los proveedores, es decir, nuestros competidores en Estados Unidos. Y veríamos que Italia está a la cabeza vendiendo un valor unitario de 5,12, España en segunda posición, vendiendo bastante más económico, 3,6, y así cada uno de los países. Al mismo tiempo podríamos hacer ese análisis de qué mercados están creciendo más y esa posición que estamos ocupando dentro de los mercados para valorar esa presión competitiva que comentábamos antes. Si esta herramienta la descargáis, si descargamos la parte de las importaciones, veis que se puede descargar también en formato Excel, podríamos ir trabajando de una forma muy sencilla. Voy a dejar de compartiros esta herramienta un segundo. Sí. Anselmo, yo tengo una pregunta. Ya empiezo porque... Y en el caso, por ejemplo, estamos hablando de productos, pero ¿cómo podemos saberlo para el caso de servicios? ¿Cómo sé yo si van a necesitar un servicio mío? Por ejemplo, ¿dónde puedo consultar? Bien, para la parte de servicios o bien tenemos que ver si se puede asimilar el servicio a un producto y asimilar quiere decir, imagínate que nosotros hacemos software para un equipo de diálisis, lo que vamos a estar viendo es la evolución y las inversiones que se están haciendo en equipos de diálisis y por lo tanto tenemos un producto asociado. Cuando no hay un producto asociado, nos tenemos que ir a los datos de inversiones que se están haciendo que en esta misma herramienta en TrainMap tenéis también, igual que hemos visto producto y metíamos parecida arancelaria, al lado había una pestaña que ponía servicios. Entraríamos a esa pestaña de servicios y haríamos prácticamente todo el análisis igual con los flujos de importaciones y exportaciones que se hacen en servicios. No son tan detalladas como con producto pero sí que nos puede ayudar a trabajarlo bien. 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 Os voy a compartir esta herramienta. Lo que he hecho ha sido descargarme el archivo este. Te has descargado el Excel que te ha salido del TrainMap, ¿no? Efectivamente. Es que no sé, ahora intentaré compartir... Yo te lo digo si lo que se vea. Intentaré compartir en vez de solo de solo la pantalla. Creo que se puede compartir todo el escritorio y así lo podemos trabajar de una forma un poco más avanzada. Un segundo y creo que se me va a dejar. ¿Estáis viendo ahora? Estamos viendo la pantalla con el Excel. Vale, perfecto. Entonces sí que estoy ya compartiendo todo. Fijaros que me he descargado el Excel tal cual estaba y lo que vamos a hacer es meterle unos pequeños filtros. Vamos a ir trabajando unos filtros muy sencillos para priorizar esos mercados y quedarnos con los mercados de mayor oportunidad para a partir de ahí seguir haciendo ese análisis de barreras ancelares barreras técnicas acuerdos programas de impulso económico etc. Dentro de esos primeros filtros sobre todo vamos a trabajar la tasa de crecimiento anual en valor de los últimos años de ahí ya que quiero meter un filtro de número mayor o igual que y aquí vamos a empezar por un filtro bajo pero que ya es grande mercados que están creciendo en los últimos años a un ritmo del 5% el siguiente es del último año también en valor tasa de crecimiento anual en valor filtro mayor igual que y aquí solo le voy a decir que sea positivo que se mantenga en crecimiento fijaros que ya nos hemos quedado con muy poquitos mercados estos son los mercados que aparecen con esos ritmos de crecimiento ahora vamos a irnos al tamaño del mercado participaciones de las importaciones mundiales porque este tamaño del mercado es de control ¿qué quiere decir de control? que nos va a ayudar a eliminar falsos positivos mercados que aparentemente están creciendo mucho pero es porque no compraban nada y solo que compran uno nos dan porcentajes muy elevados por lo tanto le vamos a decir que como mínimo sea un tamaño del mercado del 0,2% del total mundial fijaros que nos quedamos con estos mercados que serían los de superoportunidad mercados que ahora mismo la demanda sigue siendo más fuerte prácticamente que la oferta que están recibiendo entonces aquí tendríamos que ir jugando con los distintos criterios y trabajando bien todo el análisis de estos datos para llegar a tener una buena preselección esta preselección que he hecho sería para mercado para productos básicos ir con un aceite de oliva básico por ejemplo si vamos con un aceite de oliva que lleva añadidos imaginaros que nos vamos con un aceite de oliva que va en un formato spray o vamos con un aceite de oliva que va con sabores o que va con cualquier cosa que sea una innovación ya no nos valdría este mismo análisis sino que tendríamos que trabajar más que esos ritmos de crecimiento mercados que sean ya muy maduros mercados que pasan prácticamente a otra fase del ciclo de vida y que lo que necesitan es ese tipo de innovación entonces estaríamos trabajando más el nivel de estabilidad y volumen de facturación de esas importaciones que trabajan en otros años entonces simplemente quería os enseñaros esta herramienta para mí es fundamental la misma herramienta nos va a permitir también estar valorando los aranceles que nos vamos a encontrar en cada uno de los mercados los aranceles lo ideal sería que los vienes de primera mano tanto aranceles como barreras técnicas dentro de Market Access Market Access Database la base de datos de la Unión Europea pero aquí ya podemos tener una primera aproximación de qué tipo de aranceles nos vamos a encontrar y sobre todo el trabajo de ir analizando muy bien lo que os comentaba antes del valor unitario esa medida de precios que tiene cada uno de los mercados y después acceder a cada uno de los mercados que van apareciendo por ejemplo teníamos a Japón como mercado de oportunidad si entramos dentro de Japón lo que tendríamos que ver es quién está liderando el mercado en este caso es España con quién estamos compitiendo Italia Turquía Grecia qué niveles de precios están teniendo etcétera y así intentar ir trabajando todos los criterios que comentábamos antes una vez trabajemos todos los criterios ahora no nos da tiempo a entrar a ese nivel de detalle pues tendríamos un resultado como este que nos permitiría estar tomando ese tipo de decisiones estos son los mínimos que deberíamos trabajar a la hora tanto de abordar mercados como de consolidar de decidir qué mercados son los que tenemos que estar consolidando y os animo a que los a que lo trabajéis y luego dentro de los programas que ha comentado Iman expande tenéis también este tipo de servicios se hace una selección de mercados bastante completa para que para que podáis decidir hacia dónde dirigir todos los esfuerzos por otro lado pasamos a una vez que ya tenemos el mercado elegido el objetivo aquí es comprender qué está pasando en ese mercado comprender qué está pasando el mercado significa que tenemos que analizar muy bien el entorno hacer un análisis desde el entorno más amplio al entorno más específico más cercano hacer seguimiento de todas las tendencias conocer muy bien a los clientes a los que nos queremos dirigir y prácticamente llegar a desementar todo el mercado saber qué hacen qué quieren qué tendencias de consumo están teniendo qué estilo de vida tienen dónde compran tenemos que conocer todo lo que haga ese cliente tanto si es consumidor final como si es industrial hay que segmentarlo muy bien hay que definirlo muy bien para poder estar lanzando una estrategia que sea así por supuesto analizar la competencia inteligencia competitiva se basa básicamente todo y el centro de todo es los los competidores y por lo tanto van a ser uno de los ejes fundamentales están analizando tanto para ver qué es lo que están haciendo e intentar esquivar esas posiciones como para hacer esa competencia destructiva y quitarles cuotas del mercado a los competidores y para ambas cosas vamos a tener que analizar muy bien a los competidores identificar todos los cambios que se están dando en los canales de distribución los canales de distribución no son estáticos cambian van evolucionando con el tiempo y por lo tanto tenemos que estar muy atentos a qué nuevos canales van apareciendo en los mercados y cómo se van reconfigurando dentro de ese mercado y sobre todo aprender a tirar del hilo tirar del hilo es ir seleccionando pistas y a través de una pista llegar a otra pista hasta que nos permite reconstruir todo el escenario y cuando hablo de escenario es porque entendemos un mercado como un escenario de un crimen como os decía al principio nadie nos espera en los mercados vamos a encontrarnos situaciones muy agresivas y el mercado dentro de nuestro símil lo tratamos como si fuera un asesino que en el minuto cero que ponemos el pie en ese mercado nuestro bolsillo se empieza a vaciar es muy caro salir al exterior que no os digan lo contrario y por lo tanto esa salida de dinero es presión que tenemos continua y nos va a estar apretando 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 hasta que nos mata nos mata si no tenemos todas las debilidades de ese mercado y sabemos contraatacar por lo tanto para contraatacar tenemos que conocer muy bien a ese asesino y saber qué puntos débiles tiene y cómo podemos profundizar en cada uno de esos puntos débiles os estaba diciendo que tenemos que trabajar por pistas entonces en un escenario de un crimen tenemos un escenario impoluto en el mercado prácticamente todo lo vemos perfecto todo es idílico y siempre tenemos las experiencias de otros que ya han estado en el mercado y nos cuentan lo bueno pero no nos están contando lo malo y por dónde han pasado en ese escenario idílico lo que tenemos que trabajar es pistas y nos vamos a encontrar muchas pero lo que hay que intentar trabajar muy bien es irnos a las evidencias y en este caso la evidencia es que hay unas copas que han tomado vino y que en esas copas se queda marca lo que vamos a trabajar es desde lo más evidente a lo más complejo iremos profundizando y como decíamos lo más evidente es que dejan marca pero esas pistas muchas veces no están completas algunas son falsas y lo que tenemos que intentar es identificar cuáles de ellas son las pistas de ese mercado que nos puede dar toda la información y por lo tanto la pista más completa que tengamos haciendo ese simil una vez que identificamos esa pista tenemos que detallarlo todo al completo y detallarlo todo al completo es puntualizar cada una de las cosas para ir enlazando una con otra cuando estemos hablando del mercado vamos a tener que sacar esa información del entorno más amplio temas de legislación temas de tecnología cultura temas económicos políticos toda la estructura social que nos vamos a encontrar en el mercado y después nos encontraremos ya en el delta que es la zona más cercana que ahí tenemos que trabajar de forma muy detallada todos los competidores clientes sobre todo la distribución todo esto nos tiene que ayudar a trabajar muy bien la visión estratégica del mercado y es la que nos va a dar oportunidades en un símil muy sencillo que os quiero plantear cuando estamos analizando ese entorno y me estáis escuchando todo el tiempo de oportunidades oportunidades ¿cómo se detectan oportunidades? por ejemplo yo siempre pongo un caso que fue nuestro caso más complejo que hemos tenido que era una empresa de mandarinas de Clementinas que gracias o por culpa de los tratados que hay con Mercosur y con Sudáfrica sus precios en el mercado han caído de una forma tremenda y prácticamente no le merecía la pena ya coger las mandarinas para estar vendiéndolas en su mercado principal que era el mercado alemán cuando nos llega con esta problemática y nos dice que intentemos buscar una solución o se plantea ya cortar toda la plantación es una de las cooperativas más grandes de la comunidad valenciana empezamos a hacer un análisis y nos cogemos únicamente el análisis básico un análisis muy básico que es el análisis PES hacer un análisis del entorno político legal donde nos encontramos dentro de ese entorno político legal ya determinadas pistas y empezamos a tirar del hilo y esa pista no era relacionada directamente con la mandarina con la clementina en este caso hemos encontrado una pista donde se prohíbe hay una prohibición expresa de la venta de bollería industrial en todos los colegios públicos instituciones instituciones y organismos oficiales del mercado alemán prohibición total no se puede vender nada de bollería industrial ahí lo dejamos es una pista no está relacionada directamente con mi producto pero me puede dar una oportunidad el que prohíban algo que puede ser una ventaja para mí por otro lado nos encontramos un entorno económico favorable donde hay un alto poder adquisitivo se consume mucho producto saludable en el entorno social nos encontramos con alertas de asociación de pediatría con problemas de obesidad en los niños y problemas cardíacos y en el entorno tecnológico nos encontramos con un entorno tecnológico muy desarrollado dentro del canal Bendy que es el segundo más desarrollado del mundo en el mercado alemán por lo tanto cuando unimos todas las piezas y empezamos a tirar de esas piezas estratégicas nos encontramos que podríamos tener esa unidad de negocio específica para estar trabajando como competencia estratégica por la vía de aliarnos con el canal Bendy hacer contratos de exclusividad dentro del canal Bendy cambiar el formato de las mandarinas y vender tres mandarinas enfocadas a un segmento muy concreto que son los niños dentro de esos colegios dentro de las mandarinas le damos un formato bollicado colocamos las tres mandarinas vamos a trabajar la licencia de todos los dibujos animados del mercado y por lo tanto bloqueamos la entrada de nuevos competidores con esas licencias de dibujos animados y con los contratos de exclusividad del canal Bendy y pasamos de vender el kilo de mandarinas a 16 céntimos a vender tres mandarinas a un euro fijaros el cambio radical que estamos dando en toda la estrategia eso mismo se plantea después con grandes superficies y cuando vamos a grandes superficies hemos creado una nueva categoría que es la merienda de fruta y esa nueva categoría hace que no nos posicionen dentro de frutería sino que nos posicionen dentro de merienda ya no negociamos por precio sino por unidad y por lo tanto que la mamá cuando llegue al lineal elija si grasas saturadas o un producto divertido fácil de pelar etcétera para los niños total que se ha hecho una estrategia muy combinada con un producto complejo que era muy difícil de diferenciar y que se puede conseguir esa diferenciación si se da ese entorno dentro del mercado por ejemplo eso no se puede replicar en España ahora mismo llegará el momento pero actualmente no se tiene que dar dentro del entorno y se tiene que dar dentro de todas las pistas que vamos acumulando para que realmente se configure como una oportunidad de negocio a eso me refiero cuando estamos hablando de oportunidad de negocio y siempre situando la base de todo en el segmento el consumidor es la clave de todo tenemos que pensar muchísimo en ese segmento en cómo es qué es lo que necesita y cómo lo vamos a estar enfocando durante todo el trabajo por lo tanto aquí es muy importante que cuando vayamos a trabajar dentro de ese país dibujemos muy bien el entorno trabajemos muy bien si existen adicionalmente planes de país si hay cambios dentro del consumidor si hay cambios dentro de los canales y a continuación entraríamos al detalle de esos competidores detalle de los competidores donde sobre todo lo vamos a trabajar en base a analizar muy bien en qué canal de distribución está cada uno de los competidores y en qué canal de distribución nos vamos a encontrar a los principales clientes para dibujar esos canales de distribución lo que tenemos que hacer es una búsqueda muy profunda para esa búsqueda profunda y ahora os explicaré bien todos los canales de distribución Inma se está viendo está viendo ahora mismo la página de TradeMap bueno Google en este caso ahora mismo perfecto genial para hacer esa búsqueda más profunda vamos a utilizar distintas herramientas de inteligencia competitiva y vamos a empezar desde las más básicas a las más avanzadas las más básicas es aquí nuestro amigo Google es esencial trabajarlo bien y por ejemplo si yo me planteo trabajar yo soy porcelanosa y mi competidor es Cosentino en un mercado concreto yo puedo hacer consultas sobre cada uno de esos competidores o al revés como sé que creo que Cosentino es de Almería lo vamos a hacer al revés porcelanosa es nuestro competidor mejor enfocado así y en el caso de que porque Google es el navegador número uno evidentemente es el buscador número uno pero en mercados donde hay otros buscadores trabajaríamos por cada uno de los buscadores lo que pasa es que aunque por ejemplo en Rusia Yandex es el principal buscador los resultados que se obtienen con Google son idénticos a los de Yandex siempre y cuando cambiemos el proxy que ahora veremos todo eso vale vale por lo tanto el proxy lo vimos en expande digital ¿verdad? efectivamente efectivamente con Google prácticamente podríamos llegar a trabajarlo con todas las herramientas imaginaros que yo soy cosentino y quiero saber todo lo que está haciendo porcelanosa en Rusia saber quiénes son sus distribuidores y a qué precios está vendiendo esos distribuidores esa consulta ahora la tengo que traducir dentro del buscador entonces le estaría diciendo dime de porcelanosa me vas a sacar los archivos Excel ¿por qué? porque los Excel me voy a encontrar precios en el mercado ruso con esta consulta lo que estamos haciendo son dos cosas por un lado estoy sacando la información de quién es su distribuidor en el mercado lo tendría aquí Artisan Project entraría dentro de Artisan Project verían qué canal de distribución está lo clasificaría y después empezaría a dibujar todo el canal de distribución de ese competidor y por otro lado entraría a analizar de ese competidor concreto todos los productos que está trabajando y me intentaría fijar si tiene CRION y si tiene CRION que es el tipo de encimeras que trabaja Porcelanosa a qué precios está trabajando esas encimeras y cómo está trabajando esos márgenes desde el punto de vista del distribuidor por lo tanto podría haber todos los formatos las categorías los precios podríamos estar haciendo ya un análisis desde el distribuidor al consumidor final si os dais cuenta con una consulta tan sencilla como esta la cosa es saber interrogar al buscador con intención y con intuición para que nos responda lo que nosotros queríamos conseguir que en este caso esto lo que está intentando conseguir era responder a una pregunta en inteligencia todo lo formulamos con preguntas y tenemos que buscar respuestas a cada una de esas preguntas que son los quick cada una de esas preguntas en este caso era quiénes son los distribuidores de Porcelanosa en Rusia y a qué precios están vendiendo y aquí tendría parte de esa respuesta para tener la respuesta completa tendría que cambiar el proxy que ahora lo veremos también y cambiando ese proxy haría la consulta ya pero sin necesidad de meter el sitio de dominio en Rusia por otro lado podría seguir avanzando en todas las búsquedas imaginaros que quiero saber sitios donde coinciden dos competidores que coincida incluso que coincida conmigo le pongo un A tiene que coincidir los dos dentro de la misma base de datos y son sitios donde los dos están coincidiendo y que al mismo tiempo yo lo puedo estar barajando y cintrando por países si seguimos con Rusia en estos están coincidiendo tanto Porcelanosa como Porcentino y tendríamos que ver qué categorías están ocupando si son distribuidores tendríamos que ir eliminando todo el ruido posible para quedarnos con la base y por ejemplo si aquí me aparece Pinterest y Pinterest no me aporta nada pues le ponemos un excluyente más o menos Pinterest y así le vamos metiendo excluyentes hasta que limpiamos todo el ruido y nos quedamos con lo que realmente nos puede estar aportando esa información ese valor del análisis de la competencia todo esto normalmente lo que hacemos es trabajarlo después hay bastantes más algoritmos pero estos serían los básicos y esto lo que hacemos es trabajarlo con un sistema de monitorización con Google Alerts podría crear alertas de cada una de estas consultas que me están dando buenos resultados y la trabajaría igual por ejemplo podría cada vez que se produzca un cambio con porcedanosa en Rusia que me llegue una alerta entonces creo una alerta y lo que vamos a crear es un Gmail específico que se llama inteligencia Cosentino y dentro de inteligencia Cosentino vamos creando carpetas en ese Gmail en ese Gmail específico para eso creamos una carpeta de mercados dentro de mercados Rusia dentro de Rusia competidores dentro de competidores porcelanosa y conforme me vayan llegando las alertas cada vez que se produzca yo le creo una regla dentro del correo electrónico donde le digo que cada vez que llegue una alerta de ese tipo me la clasifique dentro de esa carpeta de tal manera que con que entre una vez a la semana y revise todos los movimientos de mis competidores los tengo totalmente monitorizados y es un sistema totalmente gratuito que es incluso más avanzado que otros de pago a la hora de estar monitorizando todo lo que pasa en internet este mismo caso lo podemos hacer incluso para páginas web puedo poner un espacio en blanco o sea todo lo que se mueva sobre porcelanosa .cor por lo tanto estaría monitorizando todos los cambios que se estén produciendo en su página web me estarían llegando todas las alertas entonces esto lo recomiendo hacer por competidores por clientes y también por nosotros mismos cada vez que hablen de nuestra empresa que nos esté llegando una alerta y saber si es bueno lo que están hablando si es malo poder responder y darle respuesta a esa crítica que están haciendo y tener monitorizado todo lo que está pasando en el entorno por lo tanto herramienta muy sencilla muy básica para trabajar y que os va a aportar muchísima información sobre ese entorno de competidores Proxy fundamental para hacer buen análisis cambiarlo todo y estar trabajando como si estuviéramos trabajando en ese mercado tanto para identificar clientes como para trabajar directamente el análisis de la competencia sacamos un listado de Proxys por país por ejemplo listado de Proxys de Colombia y os van a salir muchísimas páginas a mí esta de Proxinoba por ejemplo me gusta mucho porque te la va actualizando de forma continua entonces nos dice qué dirección IP y qué puerto están abiertos ahora mismo se ha comprobado hace 35 segundos y en este nos estaríamos conectando por Bogotá incluso por regiones son distintos los resultados que vamos a encontrar copiaríamos la dirección IP nos acordamos que el puerto es 8080 y nos iríamos a configuración dentro de configuración configuración avanzada dentro de configuración avanzada en sistema abrimos la configuración Proxy ahora no la puedo quitar porque estamos en en online y si la quito nos quedaríamos en conexión en directo pero quitaríamos el detectar la configuración automáticamente les diríamos que queremos usar un Proxy pegamos la dirección IP ponemos el puerto 8080 en este caso guardamos y cuando vayamos a Google nos debería decir aquí que estamos en Colombia y estaríamos trabajando ya sobre Colombia todo el tiempo los resultados no tienen nada que ver con poner un google.com.co o un google en Francia o un google eso no sirve para nada os voy a enseñar hay algunos proxys online para seguir los pasos no os preocupéis porque como se está grabando después lo compartiremos para que podáis hacerlo vosotros hay algún proxys online gracias a ver si damos con alguno bueno que no os asuste este tipo de página porque entre malo nunca se hace nada este sería un proxys online que nos permitiría ver acceder a Alemania como si estuviéramos navegando allí fijaros aquí ya aparece Alemania y ya nos aparece todo en Alemania y si yo pongo ahora vino veréis que los resultados que nos da ya no son los mismos que buscando en el en el google español me lleva anuncios esto es quien está haciendo anuncios que competidores están haciendo anuncios o que clientes están haciendo anuncios en vinos.de ya nos sitúa dentro de una zona y a la hora de hacer búsquedas van a ser mucho más ágiles tanto de la competencia como de potenciales clientes ya no tienes que añadir Alemania ni el site.de ni nada porque ya estamos trabajando sobre el propio mercado eso sí lo suyo sería estar trabajando en alemán y sacando todos los resultados en alemán podríamos ver pues como os digo qué anuncios están haciendo entrar a los principales competidores que nos vamos a encontrar dentro de ese mercado y hacer una evolución de todo ello junto a esa evolución también os recomiendo mucho que utilicéis la herramienta de archive.org para analizar de cada uno de los competidores toda la evolución en la cartera de productos que han desarrollado cómo los han ido trabajando qué productos han descartado y reconstruir la estrategia de esos competidores por ejemplo si yo entro a porcelanosa.com dentro del archivo esto es el archivo de internet se queda una copia de seguridad grabada de todos los movimientos que se hagan en internet todo y además secuencial en el tiempo y por lo tanto me va a permitir reconstruir toda la estrategia de cada uno de los competidores que vayamos encontrando entonces trabajaría bien desde el año 2000 porque aquí seguramente estuviera todavía en construcción iríamos entrando a cada uno de ellos y nos va a llevar a una foto de ese momento de su página web fijaros aquí ya nos dice bienvenido al mundo porcelanosa y podríamos estar navegando por dentro de toda la página web como si estuviéramos en ese momento de tal manera que entraríamos a toda la gama de productos que marcas estaban desarrollando como las estaban desarrollando incluso en que mercados han ido teniendo presencia y como los han ido escalando y reconstruimos al completo toda la estrategia de los distintos competidores incluso vamos a tener más conocimiento que ellos mismos que esos competidores porque normalmente en muchos casos nos vamos a encontrar que ni ellos mismos han sido conscientes de la estrategia y que se ha ido creando y configurando prácticamente trabajando en el día a día entonces al reconstruirla podemos aprender mucho de esos competidores y sobre todo podemos aprender de qué cosas han ido funcionando y qué cosas no en cada uno de los mercados pues esto también lo podemos trabajar por microsite incluso por mercado y podemos ir haciendo búsquedas más más precisas por lo tanto herramienta muy interesante a controlar y a trabajar y por otro lado una vez que hemos hecho todo el análisis de esos competidores por la vía más sencilla que sería la de estar utilizando Google e intentar reconstruir con distintas herramientas toda la estrategia tanto de distribución como de promoción y dónde están y qué tipo de actuaciones se están desarrollando dentro de los mercados nos iríamos a herramientas más avanzadas herramientas más avanzadas como puede ser las herramientas aduaneras dentro de herramientas aduaneras nos vamos a encontrar distintos tipos de herramientas imaginaros que pudiéramos ser capaces de hacer zoom sobre un mapa y haciendo zoom sobre ese mapa pudiéramos fijar una zona aquí nos planteamos Moscú y que sobre Moscú identificáramos quién es el principal cliente o potencial cliente que podríamos tener y tener toda la información de sus dimensiones cómo es que hiciéramos más zoom y pudiéramos prácticamente llegar a estar viendo qué camiones entran salen y cómo están trabajando dentro de la de la empresa y ya lo mejor sería que pudiéramos meter la mano por esa ventanita que está ahí abierta y pudiéramos sacar toda la información de nuestra competencia a qué precio les está vendiendo cada cuánto tiempo les vende cómo lo están haciendo etcétera y ya para cerrar y ya para cerrar todo sería sacar la información del directivo qué intereses tiene qué relaciones y así trabajar toda la trayectoria de esa empresa para poder hacer una oferta atractiva vinculante y que enamore a ese potencial cliente dentro del mercado pues bien todo esto se puede trabajar con esas fuentes algo en el que os comentaba podremos estar sacando todos los detalles de operaciones comerciales en este caso pues estamos viendo una empresa española Bodegas Untañor que le está vendiendo a este aludintrail las cantidades que le está vendiendo en qué incotren ha vendido el valor que tiene la mercancía el valor unitario todas las referencias y así podríamos estar sacando todos los datos del Bill of Lee al completo lo que nosotros proponemos es que se trabaje todo el mercado con mucho conocimiento y conocimiento que esté orientado o bien hacer un análisis de todas las operaciones comerciales para crear un mapa de la distribución de dónde están los competidores e intentar ver si nos merece la pena estar donde ellos están o crear una nueva línea incluso un nuevo canal o hacerlo a la inversa que sería estar trabajándolo desde la perspectiva de todo el canal de distribución analizar todos los clientes saber cada cliente cada potencial importador que hay en qué canal de distribución está y esto los tendremos que estar clasificando nosotros y una vez que estén clasificados todos analizar principales competidores en cada uno de ellos y formular toda la estrategia de acceso a ese mercado dentro de esos análisis os preguntaréis en qué mercados podemos conseguir este tipo de información de todas las operaciones comerciales etcétera a ver se puede sacar de muchos mercados pero abiertos no hay tantos os voy a mostrar algunos que están abiertos y el resto lo que nosotros estamos haciendo son acuerdos con aduanas que básicamente licitamos y participamos en concursos donde nos permiten hacer transformación de esos datos para cines de análisis estadístico pero también para cines comerciales y ahora mismo estamos ya terminando una herramienta que os mostraré pero primero os quiero mostrar las fuentes abiertas y en qué mercados podemos conseguir una de ellas es aduanas esto es mercado de Perú son las aduanas de Perú información totalmente fiable porque es información oficial ahora mismo este tipo de información lo tendríamos prácticamente para toda Latinoamérica Perú Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Paraguay Uruguay Bolivia lo tendríamos también para Estados Unidos el completo lo tendríamos para Canadá y ya si damos el salto podríamos tenerlo en Asia China Vietnam Corea India por supuesto y por otro lado tendríamos Rusia y todas las repúblicas soviéticas Kazajstán Uekistán Ucrania etcétera dentro de ese tipo de información para que veáis cómo normalmente se trabaja lo que hacemos es entrar o bien por un importador que ya conocemos y saber todos los movimientos que está haciendo ese importador si alguien está trabajando con Perú y nos quiere dar el nombre de un importador que lo ponga por el chat y Dima me lo dice y lo trabajamos por aquí y si no lo trabajaríamos por un movimiento de una partida arancelaria entonces para trabajarlo por movimientos de partidas arancelarias incluiríamos una partida arancelaria igual si queréis decirme alguna yo voy a poner la del aceite de oliva 1509 y estaríamos viendo en un año cerrado por todas las aduanas todos los movimientos que se han dado dentro del mercado fijaros que estamos viendo que Argentina ha exportado aceite de oliva Chile España y así tenemos varias páginas con todos los movimientos aquí tenemos unos dúas una lista de dúas importante que son 370.000 dólares vamos a entrar a ella y al listar estos dúas lo que estoy viendo son cómo se componen los distintos dúas y podría entrar a cada uno de ellos voy a entrar a uno cualquiera a ver este de 42.000 y estaríamos ya dentro del dúa viendo quién es el importador en este caso supermercados peruanos sociedad anónima toda la operativa el número de manifiesto con qué empresa transitaria ha trabajado dónde ha hecho el depósito legal el depósito temporal perdón el valor en aduana neto de la mercancía el coste prorrateado del seguro el coste del flete el peso de la mercancía prácticamente tenemos ahí todo el detalle podríamos ver también las cartas de crédito que están asociadas a este dúa y podría sacar el reporte del dúa donde en el reporte del dúa nos lo junta con la factura comercial y podríamos estar viendo puerto de embarque algeciras cantidad de bultos 600 separado cada uno de los tipos de productos que lleva país de origen España descripción de la mercancía aceite de oliva virgen carbonell en este caso carbonell virgen esta selección comercializado en formatos de 6 unidades de medio litro por caja y claro aquí vamos a tener todas las unidades físicas que hay el peso total de la mercancía el peso neto el valor de este envío concreto de estas 600 unidades y con esas 600 unidades podríamos sacar el precio unitario de cada uno de los productos por lo tanto tendríamos toda la información precio unitario de venta a esa distribución entonces información muy relevante hay que trabajarla muy bien para saber a qué precio se está vendiendo cada cuánto tiempo vende cómo lo está gestionando toda la trayectoria que está haciendo cada uno de estos competidores y se podría hacer un análisis muy profundo a este nivel tenemos abiertas como os decía la aduana de Perú es verdad que tenéis que hacer muchas consultas para sacar toda la información pero ahí la tenemos y merece la pena dedicarle tiempo también está abierta por ejemplo la aduana de Panamá donde dentro de la aduana de Panamá podéis acceder al apartado sigas hice consultas y aquí podríamos hacer la consulta de un año solo se puede establecer consulta año a año por lo tanto nos iríamos a enero del 2019 hasta diciembre del 2019 ¿te han puesto alguna partida arancelaria Inma? No partida arancelaria ni competencia fracción arancelaria y nos aparecería todos los movimientos de la misma manera de en este caso de Panamá todo lo que está comprando Panamá de aceite de oliva con toda la información detallada el valor de la mercancía el valor de las unidades para que pudiéramos estar sacando ese valor unitario y con todo el detalle del país de origen los datos etcétera y toda esta información la podéis descargar podéis exportarla además a un este y podemos estar filtrando viendo quiénes son los que más importan del mercado viendo la fracción arancelaria exacta los que están importando el aceite de oliva virgen extra los que están importando un refinado etcétera por lo tanto se puede llegar a sacar una información de muchísimo valor añadido en estos apartados y luego tenemos otras fuentes de información a la hora de sacar información de clientes en este caso que sería tipo la aduana de Reino Unido donde únicamente sería desde la perspectiva de identificación importadores de identificar buenos importadores cualificados intentar siempre que estén cualificados y luego los terminamos de cualificar nosotros clasificando uno a uno todos los importadores del mercado por canal de distribución para poder hacer ese dibujo del mapa del canal real dentro de de la de la aduana de Reino Unido por ejemplo podéis ver el detalle de los importadores y podríamos trabajar de la misma manera por nombre de empresa importadora por partida arancelaria podemos seleccionar una región un año y consultar todas las operaciones que se han hecho de importación en ese mercado y dentro de cada uno de ellos vemos en qué meses han importado por lo tanto el volumen de el tamaño que puede tener esa empresa y sobre todo lo más importante es que cada uno de estos entremos a su página web lo clasifiquemos dentro de un canal de distribución si tiene tiendas propias si es un mayorista especializado si es un importador multiproducto si va al canal Horeca es decir clasificar lo máximo que podamos a cada uno de ellos y terminar de cualificar estas empresas para poder tener la estructura de cómo es ese canal de distribución dentro del mercado entonces es muy importante que seamos capaces de intentar dibujar esa visión del mercado ya sea por la vía de dibujar el canal de distribución como tal o el canal de distribución inverso desde la perspectiva de qué competidores tenemos en cada uno de esos canales y esto se puede hacer prácticamente para todos los mercados en los mercados que no están las bases de datos aduaneras lo trabajamos de una forma más manual entrando a hacer esas búsquedas en Google y en los mercados que tenemos esas fuentes aduaneras avanzamos muchísimo en todo el análisis y sería hacer un análisis muy detallado de todo lo que está pasando claro porque la información a nivel europeo es más restrictiva a nivel europeo lo máximo que se puede conseguir es lo que he mostrado de Reino Unido datos de importadores fechas de importación y poco más lo que sí se puede conseguir es la información inversa yo sí puedo ver lo que Estados Unidos exporta a España desde la aduana de Estados Unidos o desde la aduana de Colombia y saber quién lo está comprando pero lo que no se puede ver es el intracomunitario ahí tenemos un problema y entonces para ver las relaciones España-France es muy complejo de analizar y ahí tendríamos que estar analizándolo todo con un nivel de búsqueda de búsqueda medida ya sobre los buscadores y trabajándolo directamente en cada uno de ellos como os decía se pueden trabajar muchos mercados nosotros estamos terminando esta herramienta es por secret esperamos tener la lista para el próximo mes donde hemos metido ya Colombia es una herramienta de Big Data donde se explotan todas las operaciones comerciales y lo estamos haciendo de una forma muy sencilla para que puedas tener un dashboard con quiénes son los principales importadores del mercado con cifras del valor de esas importaciones quiénes son los principales exportadores de todo el mercado si entro a uno de esos importadores que me diga quiénes son sus proveedores y que me diga la evolución de cada uno de sus proveedores y qué productos son los que está comprando y algo muy importante es después poder tener todas las operaciones comerciales ir filtrando todas las operaciones comerciales y sobre todo tener de un vistazo el Bill of Laying completo de toda la operativa y aquí poder hacer ese análisis ya de precios de la logística de qué tipo de productos son los que están trabajando etcétera esto pretendemos tenerlo listo como os comentaba para dentro de un mes con todos los países y todos los sectores el Bill Data está siendo más complicado de lo que creíamos porque solo que falla una coma o un punto te destroza todos los datos y lo que queremos es que sea lo más real posible ya que nos vienen de fuentes oficiales y sobre todo que va a ser una herramienta low-code que a un precio muy accesible para todas las pines pequeñas empresas podrán acceder a este tipo de información que además es que si no empezamos a trabajarla estamos en desventaja con otros países que la llevan utilizando muchísimos años como Italia Estados Unidos que son líderes en temas de inteligencia competitiva y sobre todo de inteligencia comercial a estos niveles hay perdona hay un comentario de David sobre sobre la importancia de todo lo que estamos viendo efectivamente pero que hay un hay un tema también muy interesante no sé si hay alguna herramienta que podamos utilizar para esa línea y es el problema que tienen las pymes a la hora de incrementar sus gastos con los gastos de envío no sé si hay alguna forma de analizar o de minimizar digamos en este tipo de venta esos gastos es cierto que no se trata de una temática de esta jornada pero bueno es una es una casuística que tienen todas las empresas a la hora de vender un producto y es los gastos de envío en la logística muchas veces nos va a sorprender porque nos ponen en muchos casos la excusa de que la logística para los imaginaros que queremos vender a Latinoamérica y nos pueden poner la excusa de que los costes de logístico son caros cuando lo analicéis incluso analicemos a competidores cercanos imaginaos que queremos vender a Colombia y se están haciendo envíos desde Panamá veréis que el coste de los fletes nosotros somos muy competitivos para estar trabajando y sobre todo estas herramientas nos pueden dar ese análisis de saber con qué transitarios se están trabajando con qué navieras se puede estar trabajando cuáles son las más competitivas para trabajar buenos precios y sobre todo compararnos con competidores que estén más cerca de esos potenciales clientes para ver si realmente su ventaja competitiva está por ese ahorro logístico y seguramente nos demos cuenta de que no porque allí son bastante más caros los fletes cercanos que los nuestros de larga distancia pero bueno sería una cosa a tratar y analizar sí también estoy recordando cuando tuvimos en diciembre el Cámara Exporta que uno de los invitados era de para el tema de correo no sé si lo recuerda ah pero estáis hablando de paquetería porque bueno no sé a qué nivel David si quieres facilitarnos dice estamos hablando de vender a alguien que vendiera en el país de destino vender a consumidores finales entiendo que sí podría ser paquetería podría ser paquetería claro para vender a consumidores finales la clave está en tener o bien a un partner o un almacén que nos permita estar haciendo envíos grandes y que desde allí nos hagan el picking si no no somos competitivos es algo en Europa que si se pueden hacer envíos competitivos a algunos países nosotros precisamente esta semana estamos intentando cerrar un acuerdo con DHL para fomentar los marketplaces internacionales y en Europa y que nos hagan a precios que podamos competir porque los franceses por ejemplo sí que tienen precios muy competitivos y están vendiendo a precios imbatibles logísticos con nosotros y lo que queremos es conseguir los mismos precios que tienen ellos con las mismas compañías porque ellos envían también con DHL y con todas las mismas pero es verdad que aquí no tenemos los mismos precios todavía pero se va a conseguir no tenemos los mismos precios porque no estamos tan metidos dentro de esos canales online de venta directa al consumidor final y en cuanto se consiga el tener mayor volumen nos van a bajar muchísimo los precios porque tendremos más tráfico y al haber más tráfico nos va a permitir ajustar muchísimo esos precios yo creo que esto requiere otro webinar bueno lo propondré al final aquí el objetivo de este webinar era acercaros a que podemos ver donde los demás no ven que es clave anticiparnos a las tendencias y hacer un seguimiento continuado de todo lo que está pasando incluso adelantarnos todo lo que podamos a esas tendencias que se están dando en distintos mercados gestionar la innovación desde el punto de vista más de orientación hacia el cliente de la innovación comercial y de cómo comunicamos hacia los clientes y sobre todo ser conscientes que tenemos que adaptarnos a esta era de la globalización pero entendiendo que los mercados son globales pero son globales porque la competencia está en todos los mercados pero no porque los consumidores sean iguales en todos los mercados y en cada mercado nos vamos a encontrar perfiles de segmentos muy distintos y no tiene nada que ver en los segmentos que nos encontremos en Francia con los de la India lo que tenemos que hacer es entender muy bien esos segmentos y luchar contra esos competidores en base al conocimiento que tenemos para llegar a ese potencial cliente al final nuestro objetivo es aprender a competir de una manera diferente y con estas herramientas de inteligencia competitiva os puedo garantizar que se puede conseguir muchísimas gracias y quedo atento a preguntas y consultas que tengáis perfecto Anselmo voy a lanzar si no importa responder en un segundo la encuesta y mientras tanto bueno a mí me ha quedado muy clara también toda la información que nos has trasladado muchas dudas y muchas ganas de ponerlo en práctica a mí me sorprende mucho que podamos llegar a obtener la información hasta de precios finales a los que están viendo las que están vendiendo mi competencia para poder poner sobre la mesa una oferta interesante que nadie pueda rechazar efectivamente es muy interesante y lo que pasa es os he metido mucha información en muy poquito tiempo pero esto da para largo esto normalmente se trabaja en 16-20 horas podemos tener ya una aproximación de las distintas herramientas y cómo se pueden ir trabajando todas las herramientas pero para una hora creo que ya hemos aprovechado bastante esto es un poco como se dice para abrir bocas luego ya efectivamente podemos seguir investigando su contacto está nosotros también en cámara de comercio estamos a disposición de todos los de todos los participantes para bueno en cualquier caso prestarle cualquier información o ayuda que necesiten no sé si alguien más quiere participar con alguna consulta o estáis ya deseando desconectar para poner en funcionamiento y en práctica lo que no ha comentado Anselmo en cualquier caso por parte también de la cámara con todos los programas que vamos a poner en marcha no hay una fecha aún definitiva pero casi toda la tipología de gastos que necesitamos para poder conocer a nuestros mercados son elegibles en el marco de los programas es cierto que hay mucho que podemos investigar nosotros pero también es verdad que hay mucha información y esto es como todo cuando también alguien puede filtrar toda esa información y darte la información más básica que necesitas para saber si un mercado es de interés o no pues a por ello nada más por nuestra parte gracias a todos por asistir os mandaremos la información por email y está disponible también en la grabación del otro webinar que tuvimos sobre el posicionamiento la mejora del posicionamiento y en la cámara de comercio a vuestra disposición para lo que este medio oportuno muy bien muchísimas gracias gracias a todos un placer gracias hasta luego muchas gracias 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 gracias